¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de la Universidad! Hemos hecho algunas otras por los medios de Mar del Plata. Somos un grupo que está terminando la tecnicatura en periodismo digital. Después de tres años, la mayoría de la carrera cruzada de manera virtual. Y han hecho prácticas de radio, de gráfica, de televisión, además de haber tenido otras materias. Tengo el lujo de ser docente de este grupo, que está a punto de salir, de recibirse de periodistas digitales en este caso. Y están haciendo la práctica profesional antes de comenzar a trabajar. Algunos de ellos están trabajando ya en medios de Mar del Plata. Y bueno, la idea es que tengan contacto con aquellos que están en la parte técnica, también escribiendo una nota, en un estudio de radio. Y bueno, hoy nos ha tocado estar acá en Canal Universidad. Nos han recibido muy bien. Estamos viendo distintos detalles de lo que es una producción televisiva. No tuvimos prácticas por dos años de cursada virtual. No tuvimos nada de contacto con medios. Ahora recién estamos visitando redacciones o canales. Radios todavía no fuimos. Pero está bueno tener una visión real de lo que va a ser un trabajo en el futuro. Fue una recorrida medio voluptuosa en algunos momentos, medio inestable en cuanto a la preparación que tiene la facultad de Económicas y Sociales para encajar Sociales en el título que la designa. Pero estuvo bueno. Fuimos por momentos conejillos de indias, pero a la vez somos primeros egresados. Y eso está buenísimo y es un orgullo para todos. Siento que es necesario que podamos visitar a diferentes medios para allornarnos y saber después cómo desenvolvernos en un futuro en la profesión. La verdad, estoy muy contento por estar en el último tramo y poder con los profesores que tenemos de gran experiencia que nos den sus consejos y bueno, para poder desenvolvernos después mucho mejor en la profesión. Yo siento un poco de emoción al llegar ya a concluir la carrera, porque yo soy uno de los primeros de mi familia que tendríamos una carrera universitaria. Es un poco emocionante y es algo que siempre anhelé de adolescente. Bueno, me llevó un poco de tiempo, pero bueno, ahora estoy por concluir. Vamos a ver qué pasa con las últimas materias, pero bueno, estamos ahí. Entiendo yo que esta experiencia, como también se puede vivir desde el espacio audiovisual con la Facultad de Arquitectura, creo que tenemos un rol a jugar. Hay algo que nosotros no podemos no hacer y es esto, precisamente es esos talleres que ya han vivido en periodismo, ya sean como en redacción digital o en radio, televisión. Ahora esta experiencia casi ya cerrando en una posibilidad de prácticas profesionales, entiendo que es el camino virtuoso. Acá nosotros tenemos que mancomunar el esfuerzo de la academia, la disponibilidad con los trabajadores universitarios y una mirada donde sea un laboratorio de creatividad, un impulso joven, donde empezamos a tener miradas frescas. Me parece que esto contribuye al diseño que se había tenido desde la unidad académica, por un lado, y nosotros desde la Secretaría de Comunicación. Y esta es la síntesis y estos son los primeros resultados. Yo creo que hay una experiencia, semanas atrás había vivido en la redacción del diario La Capital, me parece que es ver la gráfica, ver esos talleres, tantos años de historia. Por otro lado, recorrer algunos medios locales, de los tradicionales, pero es importante también que los estudiantes sepan qué es lo que tenemos y con lo que contamos nosotros a través de nuestro sistema de medios públicos, que tiene otra textura, otro armado, otro recorrido. Entendemos nosotros que la vivencia no solo es la posibilidad, sobre todo en años tan complejos como esto con la pandemia, que ha sido mucha modalidad virtual, recuperar presencialidad es esto. Estos son las luces, es el sonido, son las cámaras, son los técnicos que tienen los medios de la universidad y me parece que hay que confraternizar, que eso hay que amalgamarlo. Me parece que estamos recorriendo ese camino y los frutos, uno lo ve con los estudiantes, sinceramente es tan maravilloso. ¡Gracias!